En el episodio 448 de Hilando Fino Daily os cuento la cantidad de dinero que me he gastado exactamente en montar el pequeño gimnasio o la pequeña sala para hacer fuerza que tengo en casa. Os digo con pedidos señales pues lo que cuesta cada aparato, los beneficios, los inconvenientes de ese aparato, que alternativas pondría o que es la idea que yo tengo de ponerme en un futuro. Bueno, os hablo del fin y al cabo de lo que es mi centro de operaciones de fuerza en casa. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 448 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 17 de diciembre de 2019 y como siempre te animo a que entres en hilandofino.net, mi página web, mi hogar en la red, donde vas a encontrar mi plataforma. Tema de entrenamiento, la academia, un sitio, un lugar donde vas a tener cursos, tiene planes de entrenamiento ya preparados. Recientemente he subido un plan para distancia Ironman y también tiene el podcast privado que sale todos los viernes por la mañana para que lo puedas escuchar. Y donde hablo largo y tendido de cualquier tema que esa semana se me ha metido en la cabeza. Bueno, diréis, ¿por qué siempre dice este lo mismo cuando empieza siempre la misma publicidad? Había gente que me lo ha dicho y dice, bueno, gente de mi círculo más cercano que me ha dicho, es que siempre dice lo mismo, se hace ya cansado y repetitivo. Ya, lleváis razón, en verdad lleváis razón, pero me gusta repetir siempre lo mismo porque imaginais que llega una persona nueva o dos personas constantemente. Yo veo sobre todo las suscripciones en iVoox y constantemente raro el día que no se suscribe alguien al podcast para escucharlo. Entonces, claro, una persona que llegue nueva así le mete un poco en berea, le dice lo que se va a encontrar en el podcast, de lo que va y un poco la publicidad, mi autopublicidad que me hago a mí mismo todos los días. Entonces, un poco el motivo ese. Bueno, vamos con este episodio. Hoy quería hablaros del gimnasio que tengo hecho en casa. Ya hablé de él, creo que fue en el episodio 9, he estado mirándolo, imagina si ha llovido ya. No exactamente de lo que tenía exactamente, sino más bien de lo que podía hacer, de lo que no podía hacer. Por el título, por la descripción que he leído en ese episodio, porque no me lo he escuchado, hablé de eso. Pero hoy quería deciros exactamente qué cantidad de dinero podéis invertir para tener vuestro gimnasio en casa. No hace falta un espacio muy grande, no hace falta una gran cantidad de dinero, ya os lo adelanto. La nota del programa va a tener todos los enlaces a todo lo que estoy comentando, enlaces afiliados de Amazon y también la cantidad de dinero que yo me he gastado. Exactamente no va a coincidir el enlace con lo que yo me he gastado, porque en ocasiones lo he pillado por ahí en tiendas físicas y demás. Pero para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando, sí que os he puesto el enlace a Amazon y también os diré el lugar donde yo lo he comprado, por si alguien quiere comprarlo en el sitio donde yo lo he comprado o si queréis buscar información, en fin, no sé, lo que sea, pues me lo comentáis y yo os comento con total sinceridad lo que pienso. Bueno, yo tengo una pequeña sala en casa, una sala, una habitación, que no es que me sobre, sino que por la que tengo dedicada a eso. Entiendo que este episodio no es para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene un piso o una casa o un garaje o un trastero donde poder montarse su pequeña cueva para entrenar. Entonces, pues si sois de esos, pues directamente quitar el episodio porque voy a hablar de esto y nos va a interesar mucho. Igualmente, si sois de los que decís, yo es que en casa no quiero entrenar, yo entreno en gimnasio porque me gusta más, me gusta ir allí, me gusta socializar, me gusta ver a la gente. Bueno, pues tampoco es para vosotros. Esto es para la gente, pues que o bien no tiene tiempo de ir al gimnasio, bien no tiene dinero o no quiere gastarse el dinero que cuesta una cuota de gimnasio, o bien directamente le gusta entrenar en casa y le gusta tener su pequeño, su pequeño, ¿cómo decirlo? Su pequeño zulo para entrenar con tranquilidad, con su música y etcétera. Bueno, yo os cuento lo que tengo. Tengo en primer lugar un rack de sentadillas. Anteriormente tenía uno más grande, pero por cuestiones de espacio lo vendí y me compré otro más pequeño. Incluso a la persona que me lo hizo, porque yo no me lo compré en ningún tipo de tienda ni nada, me lo hicieron a medida un hombre, una persona de, creo que era de Sevilla me parece. Bueno, me lo hice como yo quise, con los soportes como yo quise, para hacer fondos y todo, ¿vale? Entonces, un poco eso no lo vaya a encontrar tal cual en el mercado. Como no sea alguien que se lo haya hecho también este hombre y lo tenga por ahí para venderlo de segunda mano, creo que este hombre ya no lo hace. Si a alguien está interesado le puedo preguntar a ver si lo sigue haciendo, por si alguien quiere uno, pero vamos, creo que no lo sigue haciendo. La cuestión es que a mí este rack me costó 200, casi 300 euros. He puesto 300 euros en las notas del programa para ir redondeando, ¿vale? 300 euros. De hecho, los que he visto en Amazon, pues tenéis desde menos de 200 hasta más de 1000 euros, con lo cual imaginad el rango que hay de precio. Aquí lo interesante es que, bueno, pues sea lo suficientemente estable como para sostener nuestro peso y no se balance cuando hagamos dominadas porque vamos a poder hacer dominadas y que eso, que sea estable y un poco pesado para que cuando hagamos prepanca, sentadilla y demás, pues, oye, pues tenga la suficiente estabilidad. No hace falta que sea un rack de estos de que usen los halterófilos o los powerlifter para entrenar porque nosotros nos vamos a mover casi peso. Mover máximo, no sé, 80, 90, 100 kilos que puede mover un triatleta. En sentadilla, por ejemplo, pues no es demasiado para una estructura metálica, ¿no? Bueno, la cuestión es que la estructura lleva unos soportes para poner la barra alta, algo que es muy útil para hacer sentadilla. Lleva unos soportes de seguridad que se pueden mover arriba y abajo para cuando tú bajes, hacer tope si en caso fallas haciendo sentadilla y no te ocurre absolutamente nada. Esos mismos soportes laterales que van con su goma para proteger la barra y demás, los puedes poner en la parte más baja y puedes hacer un hip thrust con bastante eficiencia, cogiendo la barra muy cómoda, con bastante comodidad, más bien. Bueno, puedes hacer dominadas con diferentes agarres, agarre paralelo, agarre, bueno, agarre neutro, mejor dicho, agarre normal. Bueno, la anchura del tubo de hacer dominadas para mí es perfecto, para mi mano. No es muy fino, como hay en barra en algunos gimnasios, no es tampoco muy recio, como hay en algunos gimnasios también unas barras muy recias, que el agarre no es bueno para la dominada. A mí me encanta el agarre que tiene y me va muy bien para la mano. También tengo unos soportes que se ponen y se quitan para hacer fondos, fondos paralelos, para hacer tríceps, para hacer pectoral, ¿vale? Luego, también os puede servir este barato para anclar gomas y hacer cualquier tipo de ejercicio con gomas de tirón o, no sé, cualquier tipo de rotación interna, rotación externa, no sé, ese tipo de cosas para hacer ejercicios con gomas os va a servir también. Y luego también os va a servir para hacer prep banca. Y posiblemente me esté dejando alguna variante más de ejercicios que podéis meter, pero bueno, básicamente podéis meter, hay muchísima variedad de ejercicios y esto es algo básico. Ya os digo, está en torno a 300 euros un aparato de estos. Esto es eterno, esto va a durar toda la vida, es de hierro, no tiene deterioro, si tiene deterioro es desconchamiento y poco más. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Luego, por otro lado, tengo un banco plano. Un banco plano que ya varios amigos míos se lo han comprado, porque es un banco de la marca Adidas, os lo dejo enlazado también para que le echen un vistazo, cuesta 95 o 100 euros, yo he puesto 100 euros para hacer la suma total y es un banco que, lo que a mí me gusta de este banco es que es muy ligero, lo puedes mover muy fácil porque un banco pesado al final es un engorro, va a estar moviéndolo por casa y luego también es muy ancho, con lo cual la espalda, al apoyarla, se queda muy estable. Entonces, es algo que a mí me gusta mucho porque cuando hago hip trash, por ejemplo, y apoyo la espalda en el banco, pues me mola, me mola la altura que tiene, me mola que la espalda esté estable y cuando haces prep banca, si el banco es muy estrecho, pues tampoco estás cómodo. Con lo cual, en el banco este las escabulas apoyan bastante bien. También podéis hacer subir cajón a ese banco, aunque a mí no me gusta mucho porque se deteriora la piel, no esperéis un banco de una calidad extrema, ojo, es un banco de 100 pavos, así que al cesar lo que es de cesar, ¿no? Es un banco muy sencillito, de adidas, como digo, bastante, estéticamente bastante bonito, plano, no lleva nuevos articulados, plano, pesa muy poco, como digo, y es muy ancho. Yo lo tengo, pues no lo sé exactamente, pero fácilmente lo tendré un par de años, un par de años y medio, ¿eh? Y lo uso bastante y no tiene ni el más mínimo síntomas de deterioro. Al final un banco así que lo tienes en casa, lo usas tú y ya está, no es como un banco que está en el gimnasio, que constantemente está la gente rozándolo con costuras, con el sudor y tal. Este es un banco que, al final, el uso que se le dan a las cosas en casa es muy poco, es muy bajo. Bueno, ahí podéis hacer, como digo, prepanca, podéis hacer hip thrust también, apoyar el pie para hacer sentadilla a una pierna, bastante cómodo, y bueno, subir cajón también. Bueno, pues la utilidad es que le podéis sacar a un banco. Entonces, ¿qué más cosas yo recomiendo? Bueno, yo recomiendo, yo tengo, y por ende recomiendo, porque realmente lo que no uso directamente es que lo he ido desechando, ¿vale? Tengo un rack de sentadillas más grande y lo he desechado por uno más pequeño. Al final lo he ido moldeando el gimnasio a mis necesidades, porque al final no quería tener una sala llena de cacharros y de tontería, así que he ido tirando cosas que no, o desechando cosas que no me han gustado, que no les daba yo el uso. Luego, en cuanto a barra y discos, aquí tengo que reconocer que he sido un poco caprichoso, y en principio tenía barra y discos de estos del Decathlon, que para que os hagáis una idea, una barra de estas del Decathlon, creo que tiene un metro veinte de ancha, de ancha no, perdón, de larga, que nos sirve para hacer cualquier tipo de ejercicio, no seamos tampoco friki, no me falta una barra olímpica, os puede costar unos cuarenta euros, y luego los discos, el peso, os puede costar en torno, para que haya unas cuentas redondas, en torno a un euro el kilo, con lo cual, si necesitáis cien kilos, pues son cien euros el peso, aproximadamente, ¿vale?, más cuarenta de la barra son ciento cuarenta euros. Yo aquí me he gastado más del doble, me he gastado unos trescientos cincuenta euros, porque me compré, bueno, cambié todo eso, de hecho, todas esas barras las regalé, bueno, al que le vendí la barra, el rat de sentadilla, le regalé una barra, bueno, en fin, la he ido desechando, creo que a mí, bueno, a mi hermana también le di unas barras de estas, total, que, bueno, no habéis venido aquí a escuchar a quién le he regalado yo, ni a quién le he dado mi material, la cuestión es que me compré una barra olímpica, de dos veinte y veinte kilos de peso, y discos de goma, olímpicos también, más que olímpicos, de aro, de, perdón, de diámetro olímpico, en cuanto al, para la barra, y luego de, con asas, ¿por qué de asas los discos? pues, a mí me gustan más los discos, estos tipos, bumpers, estos de, de colores, que usan en las, en las, las competencias de alterofilia, y que hay muchos box de Crossfit, de estos que son todos del mismo tamaño de grandes, incluso los de cinco kilos son igual de grandes que los de veinte, ¿vale? ¿Qué pasa? Que pesan más, evidentemente. Me gustaban esos, el problema, son mucho más caros, del orden del doble que los que yo tengo de caros, y luego, el no llevar asas, pues, los tienes simplemente para la barra, y no te valen para ninguna otra cosa. Estos que yo tengo, pues, llevan asas, no son del mismo tamaño, es decir, cuanto más pequeño es el disco de peso, más pequeño es de tamaño también, cosa que no ocurre con los otros, pero, una cosa importante e interesante es que llevan asas. Al llevar asas, pues, los podéis utilizar para hacer zancadas, para hacer sentadillo en una pierna, para lastrarlo en la dominada, para subir cajón, en definitiva, los podéis utilizar como si fueran mancuerna, y yo tengo desde dos y medio hasta veinte kilos, incluso también hay de veinticinco, lo que pasa es que yo esos no tengo. Y el precio de estos discos, yo los he visto más caros, de hecho, los que he visto en Amazon, los enlazos son más caros que los míos, y no son de goma, son de hierro, cosa que tampoco recomiendo, porque los de goma, la verdad, es que el suelo lo protegen bastante, aunque yo tengo césped en lo que es todo el suelo, para protegerlo, pero si en un momento dado se cae un disco y tal, aunque tengáis césped, como sea de metal el disco, el césped se lo lleva para adelante, entonces vais a bollar el suelo, romperlo o a saber qué. Entonces yo los tenía claro, los crea de asas y de goma. Y bueno, como digo, a dos y medio kilos me costaron a mí, con lo cual tengo ciento cuarenta kilos, son más la barra, que me costó cien euros, pues son trescientos cincuenta euros todo el conjunto de discos y barra que tengo. Ya os digo, aquí podéis ahorrar mucho dinero en esto, porque yo fui caprichoso, estuve ya mucho tiempo con esos discos y decidí cambiarlo. Os quería comentar algo más de los discos y si me ha pasado. Ah, vale, estos discos yo estuve mirándolos en China, ¿vale? Y bueno, tenía apuntado comentarlos ahora al final, pero bueno, lo voy a decir ya y ya una cosa que me quito en medio. Si los pedís directamente en China, os podéis ahorrar más de la mitad de lo que me costó a mí. El problema es que tenéis que pedir un pedido mínimo de quinientos o mil kilos, depende de la empresa. Porque eso lo mandarán para acá, es una distribución al por mayor, lo miré en las páginas de Alibaba y claro, si os juntáis un par de amigos o tres, un par de amigos no, más de dos amigos o tres, porque si tenéis que pedir mil kilos, imaginaros. Yo aquí he pedido ciento cuarenta más la barra, que son veinte, yo he pedido ciento sesenta kilos. Tenéis que juntar unos cuantos para que os salga más barato, ¿vale? Bueno, pues consejito de una persona que ha pasado por allá, por ese tema. Más cosas que tengo, pues tengo kettlebell. Kettlebell son las pesas de estas rusas, que a mí me gustan mucho, pues para diferentes ejercicios de potencia. Tengo una de dieciséis, una de doce, una de ocho, una de seis, y me quiero comprar una de veinte. Hoy me he dado cuenta, que eso no lo sabía, que Amazon tiene en su línea de Amazon Basic, que son productos que, bueno, le fabrican a Amazon y los comercializan con su marca. Amazon tiene. ¿Qué pasa? Que solo lo he visto de hierro, de hierro, perdón, de sin recubrimiento de plástico, de goma, sino de completo de hierro. Con lo cual, eso no me gusta. A mí me gusta que tengan goma, porque igualmente que los discos, pues eso le vas golpeando al suelo, y a la que lo tocas, por un ley para otro, pues le vas pegando un golpe en cualquier sitio, y al final, pues todo se va deteriorando. Yo, pues, prefiero gastarme un poco más, porque esto es una cosa que es prácticamente eterna, y que sea de goma. El precio que me he gastado de aproximadamente, de mis kettlebells, pues esto es caro, esto me costó unos 130 euros todo. Esto es muy, muy suprimible de un gimnasio, ¿vale? Lo que pasa es que yo esto pues lo tengo desde hace mucho tiempo, y ahí las tengo, desde hace mucho tiempo que me las compré, porque daba clases de entrenamiento, de entrenamiento exterior, era un grupito que tenía en mi pueblo de al lado, en mi pueblo natal, en Calasparra, y las tenía desde entonces que les sacaba partido, era una inversión que hice, y las tenía ahí, ¿vale? Pero bueno, tened en cuenta que una de estas de 16 kilos, pero un kettlebell os puede costar sobre 50, 55, 60 euros, según donde lo miréis. Más cosas, pues gomas de diferentes grosores para hacer remos, para lastrarnos en, o para ayudarnos en dominada, o para meter carga en flacciones, en fin, para ese tipo, todo ese tipo de cosas. He visto un juego de goma en Amazon que pinta bastante bien, 40 pagos, vale, cinturón con lastre, para mí esto es básico, hay gente que no lo necesita porque no se lastra en dominada, pero yo sí que me lastro, y para mí el cinturón pues es importantísimo, unos 30 euros vale un cinturón que parece que tiene buena pinta, y luego un soporte para hacer flacciones, esto también es totalmente prescindible, pero a mí me gusta hacer las flacciones con el soporte para, no sé, las muñecas, me encuentro más cómodo, puedo ejercer más fuerza, y luego aparte, como a veces me lastro con, bueno, me lastro, me sobrecargo con goma, la goma, la agarro con el soporte para hacer flacciones, y también me es más cómodo hacerla, con lo cual, yo lo recomiendo el soporte este para hacer flacciones, vale unos 10 euros, lo he visto también en Amazon, os dejo enlaces a todo en las notas del programa. Resumiendo, bueno, resumiendo, sumando todo, ¿cuánto me he gastado en esto? Pues en esto me he gastado, bueno, el precio son 960 euros de todo, 960 euros, ojo, y has dicho que me he, yo me he pasado aquí, me he pasado caprichoso en algunas cosas, esto se puede recortar y podéis dejarlo en menos de 800 euros seguro o 700 euros. ¿Creéis que es mucha inversión? ¿Creéis que es poca inversión? ¿Creéis que es mucho dinero? Yo diría que no, yo lo veo súper barato para lo que nos cuesta unas ruedas, para lo que nos cuesta una bici, para lo que nos cuesta un neopreno, si lo llevamos todo a esas unidades, yo lo veo muy barato para entrenar en casa, lo veo una inversión muy interesante, el problema aquí, pues que necesitamos un espacio, necesitamos una habitación y al final he hipotecado una habitación de casa para esto. Aquí, consejito, pues involucrar un poco a la familia, si vivimos con nuestra pareja o tenemos niños más pequeños que ya empiezan a hacer sus ejercicios, ya son adolescentes y tal, y podemos involucrarlos, pues oye, pues tienen ahí un espacio para entrenar en casa, si no tienes tiempo disponible tu pareja o también puede entrenar ahí, en fin, yo en mi propio gimnasio, pues mi pareja entrena dos o tres veces a la semana, con lo cual, pues no hay problema por ahí, porque es lógico que en cierto modo, pues la persona que iba con nosotros a lo mejor no quiere que hipotequemos una casa para nuestra, una casa, perdón, una habitación para esto, para un gimnasio casero, y otra cosa que yo estoy viendo cada vez más interesante es que si tienes niños pequeños, pues en cierto modo, están viendo que hay una habitación que es de un gimnasio, que se hace deporte y en cierto modo y de forma transversal le está inculcando que hay que hacer deporte y que tiene ahí una sala donde te están viendo hacer deporte y yo creo que esos son valores positivos que se le inculcan a los más pequeños desde bien temprano, ¿no? Bueno, no sé qué pensaréis de todo esto, no sé si alguien tiene, no sé si alguien puede darme algún tipo de consejo o de, sí, sí, de consejo de algo que tiene que yo no tenga que podría ser interesante, bueno, en cualquier caso os lo dejo ahí, escribidme por el grupo de Telegram si lo veis por conveniente y vamos comentando la jugada por ahí. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios en Evox, por vuestros comentarios en Telegram, por suscribiros a la academia y darle sentido a todo esto y por todo en general. Mañana más. Hasta mañana, amigo. Adiós.